Arriba Té Arriba Té Me acuerdo si no tengo peón Los mismos ritmos una y otra vez Hasta que salten por los aires mis oídos Si sé, mañana no puedo ponerme en pie Al menos dime qué conseguiré Decir a Houston que volvemos a casa Y que lo hemos conseguido